La policía de Maracayo, lo máximo. Desde que entré aquí puedo decir que me siento orgulloso. Creo que de aquí para ningún lado. En esta institución policial nací y creo que aquí terminaré el tiempo que deciden hasta mi jubilación. Por primera vez en esta institución policial hay una mujer en la directiva de esta institución. Estoy seguro que escogieron la mejor mujer para el trabajo que se hace. Y eso no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir el comportamiento de nuestro instituto a través del comando y mando de esa comisionada que sé que lo va a hacer muy bien. La comisionada Nelly Cubillán no la conocía. La vi en un acto el día que hicimos la actividad de policía allá en Bancomara. Y desde ese día le dije a nuestro director de seguridad ciudadana, ella tiene el reconocimiento de la fuerza, a ella la valora la fuerza, y quisiéramos que acompañara esta llave, porque es una llave de antigüedad, con reconocimiento a los funcionarios que han pasado y han dado su vida por eso. CINEMOS CINEMOS CINEMOS